Ciudadanos realizaron manifestaciones en diversos municipios de Sonora por el cobro en 2013 de la nueva contribución para el fortalecimiento de los municipios. En la capital del estado, los inconformes con lo que consideran la tenencia vehicular disfrazada, marcharon por el bulevar Rosales y terminaron con un mítin frente al Palacio de Gobierno. Ahí, los líderes del movimiento No Más Impuestos, Rebeca Villanueva, Daniel Corbera Arballo y Luis Miguel Vargas, leyeron el manifiesto donde exhortaron a los diputados del Congreso del Estado a estar presentes el próximo martes en el Congreso del Estado para que aprueben una iniciativa donde se derogue la tenencia vehicular. Con gritos y pancartas en contra del gobierno del estado, así como playeras con leyendas de No Más Impuestos, 14 entre otras, más de 5.000 personas se manifestaron en desacuerdo por la aprobación del nuevo impuesto. Sobre el posible boicot a la Serie del Caribe y el Festival Ortiz Tirado en Álamos, los manifestantes señalaron que en caso de no recibir una respuesta favorable en el Congreso, tomarán estas medidas. Y anunciaron que el próximo domingo 20 de enero podrían realizar un ensayo del boicot en las instalaciones del nuevo Estadio Sonora, recién construido para la realización del Clásico Caribeño. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.